Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con los temas que estamos manejando desde hace ya muchos meses del Catecismo de la Doctrina Cristiana Curso Superior del Padre José de Arp. Hemos estado manejando estas dos últimas sesiones con lo que es el tema de la penitencia o confesión. Ahorita vamos a, como siempre, invocar al Espíritu Santo para pedirle que nos ilumine, nos ayude, para que todos podamos entender el amor de este sacramento, el amor de misericordia de este sacramento que Dios nos da. Y vamos a hacer un pequeño resumen de los dos temas anteriores, donde hablamos de la penitencia de manera general y del primer paso. El día de ayer hablamos del primer paso de lo que es ese sacramento de la penitencia. Vamos a invocar al Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude en nuestra vida. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Señor, tu Espíritu y todo serás de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, me marcó un problema aquí con la conexión. Ya estamos bien otra vez. Esperemos que no vaya a fallar. Entonces, le pedimos al Espíritu del Señor que nos ayude en nuestra vida personal. Y hablando acerca de la penitencia en el primer tema de este sacramento, pues analizamos que la penitencia es el sacramento en que el sacerdote perdona en nombre de Dios al pecador arrepentido los pecados cometidos después del bautismo. Y hablamos acerca de lo que son los pecados que se tienen que decir, que son los pecados actuales, es decir, los pecados que se cometieron después del bautismo. Es decir, los pecados mortales y los pecados veniales. Y en ese aspecto, ojo, los pecados mortales dijimos que son aquellos que nos alejan completamente de Dios. y los veniales, pues aunque no son tan graves como los mortales, también son pecados. Y hablamos de que los pecados mortales, para que sea mortal, debe tener materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es que ofenda, ofendamos a Dios, faltando algún mandamiento de Dios o de la iglesia. Plena advertencia es que lo sepamos y pleno consentimiento que lo vayamos a aceptar. Si falta dos de estos elementos, uno o dos, pues es venial. También es algo que debemos de confesar. Pero lo primero que debemos de confesar, o lo que no nos puede faltar en primer orden, son esos pecados mortales que nos alejan de Dios. Y en la segunda parte del tema, la que vimos ayer, pues vimos el primer punto de los cinco pasos para una buena confesión. Ayer vimos el examen de conciencia y analizamos que el examen de conciencia, pues es meditar sobre los pecados que yo he cometido desde la última confesión hasta el momento actual. Y les decía que hay que hacer siempre nuestro examen de conciencia de manera adecuada, no caer en la exageración, que es una conciencia escrupulosa donde todo lo veo como pecado, ni tampoco en una conciencia ligera, llamaríamos ahora light, donde nada creo que es pecado. Entonces todo esto, con la gracia de Dios, voy a poder discernir qué es lo que debo de confesar. Bueno, esos fueron los dos anteriores. Ahora vamos a hablar acerca del segundo, que es la constricción del corazón. Eso está en la pregunta 91. Y dice, ¿cuáles son las cosas más necesarias para hacer una buena confesión? Son la constricción del corazón y el propósito de enmienda. Es decir, de los cinco puntos se da un gran énfasis a lo que es precisamente la constricción del corazón y el propósito de enmienda. ¿Qué es la constricción del corazón? Pues es sentir dolor de haber ofendido a Dios. Pero hay que aclarar un punto fundamental. Yo puedo a lo mejor pues sentirme mal, ¿verdad? O simplemente hacerlo por un mero requisito. No. Aquí se nos pide que sintamos dolor, tristeza, en verdad, que yo sienta que acabo de hacer algo o hice algo que daña mi relación con Dios. Que un Dios tan bueno no se merece que yo cometa pecados. Y ahora, ¿qué será esta constricción perfecta? Dice que la constricción de corazón no perfecta es un dolor del alma y detestación del pecado cometido con el propósito de no volverlo a pecar. Ciertamente tiene que haber en nuestro corazón un propósito de no volver a cometer el mismo pecado. Más sin embargo, Dios que nos conoce, ¿verdad? Tristemente, generalmente, vamos a caer en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo, porque el demonio sabe perfectamente en dónde nos puede tentar. Y si nosotros caemos, ayer dijimos que la tentación no es necesariamente pecado. Claro que no. Yo puedo ser tentado en algo, pero si yo decido no hacerle caso, no estoy cayendo en un pecado. Pero entonces, lo que va a pasar acá es que yo debo sentir ese dolor y en verdad decirle con el corazón, Señor, voy a hacer el esfuerzo, quiero hacer el esfuerzo para no volver a caer. Luego en el 93 dice, ¿qué cualidades debe tener el dolor para que sea verdadero? ¿Cómo yo puedo saber si en verdad siento dolor de haber ofendido a Dios? Dice, primero, interno. Es decir, yo lo debo de sentir en mi interior. Sumo en el aprecio. Universal y sobrenatural. A lo mejor son conceptos que podemos decir, a ver, ¿cómo que es sobrenatural? Por eso este catecismo nos los va a explicar detalladamente. Dice, ¿cuándo es interno el dolor? El dolor es interno cuando se aborrece el pecado, no solo con los labios. Es decir, cuando yo me postro a lo mejor ante el sagrario, o aunque no sea en el sagrario, yo me siento muy mal, yo le quiero pedir perdón a Dios. Pero, ojo, no es pedirle perdón a Dios por tener miedo al infierno. Es una forma, pero no es la correcta. Debo de pedir perdón a Dios porque Él es que es tan bueno. No debo de ofenderle. Luego dice, sino de todo corazón y se desea de veras no haberlo cometido. Es decir, a nadie, o a todos, depende cómo yo lo quiera ver. Pero a veces pensamos que a todo mundo podemos engañar, pero no es así. A Dios no lo podemos engañar. Si sentimos dolor, pena y tristeza, Dios lo verá. Y ese sentimiento tiene que ser un sentimiento interior, como aquí nos lo dice. El espíritu impugnido, dice acá, impugnido, perdón, es el sacrificio más grato para Dios. No despreciarás, oh Dios, el corazón contrito y humillado. Salmo, ahí está en un salmo, en Salmo 50, 19. Cuando buscares al Señor Dios tuyo, le hallarás con tal que le busques con todo su corazón y con alma plenamente contricta. Está en Deuteronomios 4, 29. La palabra nos dice que si nosotros rezamos, si nosotros pedimos el perdón de Dios, Dios nos escucha. Y ya estamos preparados así para el siguiente paso de nuestro sacramento. Rezar solo con los labios, un acto de constricción, no es suficiente para que el dolor sea bueno y verdadero. Decir, si voy a rezar un acto de constricción para pedirle al Señor perdón, lo estoy rezando, lo estoy meditando y le estoy pidiendo al Señor que me ayude para sentir ese dolor, ese dolor interno. Que a lo mejor al principio no lo podemos experimentar del todo, pero hay que pedirle a Dios sentirlo. Hay que pedirle a Dios que nos ayude para que en verdad nos demos cuenta de que le hemos ofendido. Por otra parte, tampoco se requiere que el pecador tenga un dolor sensible en sus pecados. O sea, tampoco voy a romper las cosas o a destruirlo, ¿verdad? Basta con que el alma lo deteste y desee sinceramente no haber cometido. La piedra de toque, la constricción es el propósito de la enmienda. O sea, ¿cómo voy a saber que estoy en este proceso correcto? Porque quiero enmendarme, quiero no volver a caer. En el 95 dice, cuando el dolor, cuando el dolor es sumo en el aprecio. El dolor es sumo en el aprecio cuando se detesta el pecado más que todo otro mal. Es decir, yo detesto completamente el pecado. Hoy que le daba el tema a mis niños de catecismo, le recordaba de este santo, Domingo Sabio, que yo pensaba inicialmente que era sabio porque tenía mucho conocimiento. No, ese era su apellido. Domingo Sabio decía, prefiero morir antes de pecar. Él sabía perfectamente que el pecado trae una muerte, pero una muerte no física, sino una muerte espiritual. Entonces, él detestaba pecar. Sin embargo, era santo y también se tenía que confesar. Dice el 97, sería mala la confesión si no tuviera el dolor de los pecados veniales. Si, si se confiesan solamente en pecados veniales sin tener verdadero dolor de ninguno de ellos, la confesión es a lo menos inválida. Entonces, tiene que haber ese dolor, no solo para los veniales, sino para los mortales también. Por eso es muy recomendable el acusarse de algún pecado de la vida pasada del cual se tenga verdadero dolor. En el 98 dice, ¿cuándo es sobrenatural nuestro dolor? Nuestro dolor es sobrenatural cuando, con el auxilio de divina gracia, todo lo puedo en Cristo, detestamos el pecado por motivos sobrenaturales. ¿Qué son los motivos sobrenaturales? Son aquellos que nos enseña la fe, por ejemplo, haber ofendido a Dios, haber perdido el cielo, merecido el infierno. Sentir ese dolor, sentir esa tristeza en el corazón, porque sé que le he ofendido, porque sé que si muriera en pecado mortal, por ejemplo, me iría al infierno. Pero no por el dolor o la preocupación de irme al infierno, sino por el dolor de haberle ofendido. El que se arrepintiese de sus pecados únicamente por los males temporales, los perjurios, la deshonra, etcétera, que le acarrean, solo tendría un valor natural que no tiene valor alguno delante de Dios. Es decir, si yo digo, me arrepiento porque, pues, pude haber cometido alguna cosa aquí en el mundo, me arrepiento porque, pues, me dejé llevar con una persona. Entonces estoy hablando de un plano solamente humano, natural. Pero si digo, me arrepiento de haber ofendido a esa persona, porque ya no me llevo con ella, pero más me arrepiento de haber ofendido a Dios por haber ofendido a esa persona. Luego nos dice aquí, ¿de cuántas clases es el dolor sobrenatural? De dos clases, que es la constricción perfecta y la imperfecta o atricción. Ahora, vamos a analizar, porque si hay dos tipos de constricción, las dos son sobrenaturales, pero ¿cuál debe ser la que nos mueva a nosotros? En el 100, en la pregunta 100, dice, ¿cuándo es perfecta la constricción? La constricción es perfecta cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, fíjense, por amor a Dios, es decir, por haber ofendido a Dios, quien es infinitamente bueno y digno de ser amado. Nuestro mayor bienhechor y Padre amorosísimo. Esa es la constricción perfecta, es la que Dios quiere que hagamos en este segundo paso de la confesión. La constricción perfecta nos hace alcanzar inmediatamente el perdón de los pecados, porque nace de la calidad la cual no se puede hallar en el alma junto con el pecado mortal. Nos queda obstantemente la obligación de confesarnos. Es decir, si yo tengo ese dolor de corazón de haber ofendido a Dios, ya tengo el pecado quitado. Pero que no se malinterprete, no quiere decir, ah, entonces yo voy a hacer mi acto de constricción perfecto. Y pues ya no me voy a confesar, no. Dios ya empezó a actuar, pero yo tengo que completar los siguientes pasos. ¿Y cuál es el que sigue? Lo vamos a ver mañana. Va a ser el propósito de enmienda, que es parte o que está relacionado con ese que estamos viendo ahorita. Pero yo puedo sentir dolor de corazón, pero puedo decir, pero lo voy a seguir haciendo, voy a seguir pecando. Entonces falta un complemento que vamos a ver mañana, que es el propósito de enmienda. Luego dice, cuando es imperfecta la constricción, ya vimos la perfecta, cuando yo siento dolor. La constricción es imperfecta cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pero principalmente por el temor de Dios. Es decir, por haber ofendido por ellos y por tener miedo al justo castigo. Dice principalmente, porque además del temor de Dios hay otros motivos de atricción. Sales como la fealdad del pecado, la pérdida de la gracia santificante y el derecho de la gloria. Porque el temor no ha de ser el único y exclusivo motivo de la atricción, sino que se le ha de referir a Dios. Si yo, por ejemplo, digo, no, pues me siento mal por haber hecho este pecado, pero me siento mal y me estoy desesperando porque tengo miedo de irme al infierno. Ah, es una constricción, sí, siento un dolor, una desesperación, sí, pero no es la que Dios quiere. Porque esto no es por el miedo a irme al infierno. Debe de ser como Dios siempre nos los muestra. Sabemos que hay una frase fundamental que está en las Sagradas Escrituras que dice Dios es amor. Si Dios es amor, entonces nuestra causa o razón de tener una constricción de pedirle perdón a Dios no es por un miedo o no debe ser por un miedo. Claro, a lo mejor secundariamente sí, ¿verdad? Es difícil que podamos ocultar que a lo mejor, pues tengo miedo de ir al infierno, claro. Pero aquí no es esa situación, sino es que se note, que yo sienta, que yo sepa, que la razón principal por la que me quiero arrepentir, por la que quiero sentir dolor, no es por miedo al infierno. Es porque me arrepiento de que un Dios que me ama tanto, que murió en la cruz por mí, reciba de mí ofensas y pecados, lógicamente. Luego nos dice en el 102, es necesario para confesarse bien que la constricción sea perfecta. Sí, para confesarse bien hasta tener atricción conviene, sin embargo, excitar el dolor perfecto porque es más meritorio y más agradable a Dios. Tal vez a lo mejor no podamos llegar a un nivel en que sintamos ese dolor por amor, pero hay que intentarlo. Por eso aquí dice que es más agradable a Dios si tenemos ese dolor por haberlo ofendido. ¿Qué haremos para conseguir un buen dolor? Porque cuesta trabajo. Para conseguir un buen dolor diremos con instancia al Espíritu Santo que nos ayude con su gracia y enseguida consideraremos lo siguiente. Uno, que por nuestros pecados merecemos las terribles penas del infierno del purgatorio. Que con nuestros pecados nos mostramos desagradecidos e infieles con nuestro divino Redentor que tanto hizo y padeció por nosotros lo que acabo de decir. Que con nuestros pecados ofendimos a un Dios infinitamente bueno. Nuestro mayor bienhechor y padre amorosísimo. Aquí podemos sacar algo muy interesante. Todo esto que estamos diciendo, meditando, se tiene que ir poquito a poquito mejorando. Pero no vamos a requerir solamente nuestra parte humana. No vamos a requerir solamente de nuestro deseo humano, de nuestro ánimo, de nuestro deseo de agradar a Dios. Si no es Dios mismo, el Espíritu Santo, que con la oración y al ver que sentimos dolor, nos va a ayudar en estos aspectos. Por eso hay una parte que nos dice que ni siquiera, decía nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera podemos decir padre, si no es por obra del Espíritu Santo. Luego nos dice, ¿por qué hemos de poner especial empeño en pedir una constricción lo más perfecta posible? Hemos de poner especial empeño en buscar una constricción lo más perfecta posible. Porque cuanto más perfecta la constricción, hasta más pena temporal se nos perdona y tanto más abundantes son las gracias que se nos concede. Después veremos con calma que es la pena temporal, porque cuando nosotros comencemos una falta se nos perdona, pero siempre queda algo, ¿verdad?, que a lo mejor yo no confesé, que a lo mejor yo no lo limpié del todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se me olvidó algo, ¿verdad? Y sobre todo aquí lo más importante es que si yo hago esta constricción perfecta que acabamos de mencionar, van a ser mayores las gracias, los beneficios que Dios dará a mi alma. En 105, ¿cuándo debe hacerse el acto de constricción? Se debe hacerse antes de cada confesión o al menos de la absolución sacramental. En razones porque siendo la constricción necesidad absoluta para obtener el perdón de los pecados, en ningún caso puede suplirse con otros actos. Por eso estamos mencionando que es el segundo paso para una confesión. Y en el 106, ya nos falta poquito, nos quedan solamente dos. En el 106 dice, y fuera de la confesión, ¿cuándo es necesario o conveniente hacer un acto de contención perfecta? Es decir, a lo mejor no me estoy preparando para confesarme, pero habrá otro momento donde lo puedo usar. Dice, ¿es necesario hacer un acto de contención perfecta en peligro de muerte, lo que dijimos ayer? ¿O conveniente hacerlo después de cada pecado mortal que se tenga la desgracia de cometer? Bueno, vamos a aclarar este punto que ayer lo mencioné, pero es muy interesante. Y ahorita terminamos con esta última parte que está acá antes del tercero. ¿Qué es lo que ocurre? Yo les decía que si yo, por ejemplo, estoy en peligro de muerte, y pues no va a llegar un sacerdote porque a lo mejor ya no hay tiempo, pues puedo hacer un acto de contención perfecto. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo a Dios perdón por lo que he cometido. De hecho, antes de morir hay que hacerlo. Si tengo tiempo, lógicamente. Porque a lo mejor, pues algo no dije, o a lo mejor estoy en pecado mortal, y estoy pidiendo la misericordia de Dios. Que se puede ver reflejada, por ejemplo, esa misericordia de Dios en que el Señor me permita vivir un poquito más, unos minutos, unas horas más, para poder recibir la confesión de un sacerdote, la unción de los enfermos, que después lo vamos a ver con calma. Por eso es conveniente hacerla. Y si, por ejemplo, un día yo hice un pecado mortal, les daba el ejemplo la otra vez, o simplemente tengo muchos veniales, y ya es de noche. Como no sabemos si vamos a amanecer, porque es la realidad, pues conviene en las noches pedir perdón de corazón a Dios. Pero, en el momento en que yo pueda confesarme. Dice, se debe hacer la contención perfecta después de cada pecado mortal, es de mayor importancia por dos razones. Se evita así el peligro de ser sorprendido por la muerte en pecado mortal, y que no se pierdan para el cielo las buenas obras que se hagan hasta la próxima confesión. Por eso es muy conveniente, cada noche, antes de dormir, lo que acabo de decir, sentir un dolor perfecto a todos los pecados, especialmente de los cometidos durante este día. Si de improviso le sobreviene algún accidente mortal en circunstancias que no se halle, o no se pueda llamar al instante un sacerdote, hay que ayudar al moribundo a hacer un acto de contención perfecta. Si ustedes están en una situación de que ven a una persona que está muriendo, pero aún puede hablar, hay dos cosas que se pueden hacer. Una que ya explicamos, que es preguntarle si está bautizado. Si no está bautizado, entonces, yo puedo, o bien puede ser que no hable, ¿verdad? Esto es un accidente, no habla. Dijimos en el sacramento del bautismo, que yo le puedo decir, yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aunque yo no sea sacerdote. Pero acuérdense que el propósito de esto es que, si se recupera, se vaya a bautizar. Lo mismo ocurre con el acto de constricción. Si veo que está muriendo, yo le puedo decir al oído, o decirle, pídele perdón a Dios. Antes de morir, pídele perdón a Dios, con todo tu corazón, por haberlo ofendido. ¿Qué va a pasar? Pues va a depender de muchas cosas. Va a depender si esa persona tenía pecado mortal, o solamente era venial. Si es mortal, la cosa se dificulta, ¿verdad? Pero también va a depender de la misericordia de Dios. No sabemos. O sea, a lo que voy es que no hay que desperdiciar, aquí lo dice, que antes de morir, pidamos perdón a Dios. Pero, si la persona se recupera, pues su obligación es irse a confesar. Ahora, ¿qué dijimos ayer? Que no hay que llegar a este punto. Alguien puede decir, ah, pues me voy a esperar hasta que ya esté yo en mi cama, a punto de morir, para pedirle perdón a Dios y pedir que venga un sacerdote a confesar. No sabemos si va a dar tiempo. No sabemos si voy a poder recibir los santos óleos. Entonces, no podemos dejarlo al final, siendo tan importante esto. No se puede. ¿Qué tengo que hacer? Pues, intentar, siempre que tengo un pecado mortal, acercarme lo antes posible a la confesión. Y siempre que yo tenga muchos veniales también. ¿Cuánto tiempo me debo de confesar o cada cuándo? Ayer dijimos que, pues, no sabemos. Depende de cada quién. A lo mejor cada mes. pero va a depender de cada cuándo cometemos pecados mortales. A veces no se puede cuantificar, ¿verdad? De repente, hoy ocurrió algo y cometí una falta. no podemos saber de cuantificar. Lo que sí podemos hacer es no dejar pasar el tiempo. Porque hay personas que pasan 10, 15, 20, 30, 40, 50 años y no se confiesan. No es ningún juego. Está, precisamente, la salvación de por medio. Tu salvación. Bueno, vamos a terminarlo hasta ahí. Esperemos que todo haya, pues, estado con la gracia de Dios lo más claro posible. También tenemos el, aparte de este catecismo del padre José de Arco, pues, tenemos el catecismo actual que lo, lo mandó a hacer su santidad Juan Pablo II, donde también nos habla de esto, nada más que es otro libro, pero es la misma enseñanza. El tercero que vamos a manejar el día de mañana es el propósito de enmienda que dijimos que está unido a este que acabamos de ver el día de hoy. Bueno, mañana, Dios mediante, haremos un breve repaso de lo que es el sacramento, de lo que es el primer paso, segundo paso, y ya entraremos a este tercer paso que es el propósito de enmienda y si nos da tiempo, no, nos va a dar tiempo porque el cuarto paso está larguísimo y el quinto paso también. Bueno, nos vamos despacito. Les agradezco mucho su tiempo y pues ojalá lo puedas compartir para gloria a Dios, pero sobre todo que podamos acercarnos a este sacramento de amor que Dios lo ha dispuesto para que nos podamos salvar. Que tengan una excelente noche, nos vemos hasta mañana, Dios les bendiga. Gracias.